Verano sinónimo de descanso, vacaciones y pasarlo bien junto a los amigos. Algo que estos jóvenes pintaninos harán prontamente. Mientras tanto, se empapan de conocimiento en la primera escuela de verano impartida por el Liceo Simón Bolívar. Iniciativa pionera en la educación pública de nuestra comuna y busca que los estudiantes refuercen diferentes asignaturas del currículum anual, tales como matemáticas, lenguaje y una materia que por estos días está cobrando gran importancia, como es el inglés. Bueno, bien para alumnos, porque así para este otro año estaba más preparado para las materias que se nos vienen más difíciles. ¿Y cuál es el objetivo en el caso tuyo de venir a estas clases de reforzamiento? Para que me vaya bien en inglés, porque en inglés tengo más problemas con el idioma. Igual me va a servir a mí para saber más, para estar más actualizada para este año. ¿Cuál es el objetivo tuyo? ¿Aprender qué materia? Matemática más. Sí, porque lo que quiero estudiar yo necesito más matemática. ¿Por qué decidiste tomar estas clases? Porque igual sirven para aprender más, y como este año nosotros damos la PSU igual, sabimos más matemática. Un programa especial de estudio que comenzó el pasado 2 de enero y que se extenderá hasta la primera quincena de este mes, fecha donde además los profesores que forman parte de la educación municipal saldrán de vacaciones, al igual que estos chicos que están aprovechando esta oportunidad. Teníamos que generar una alternativa, y esto lo hicimos en la escuela de verano. Me parece que no hay otra, lo recuerdo yo, por lo menos más de 20 años, que en los colegios municipales se haya hecho una escuela de verano en términos de programa de estudio. Así que eso los tiene súper contentos, yo espero que con esta nota también los chicos que puedan ver en la televisión puedan sumarse a este iniciativo. La idea aquí no es que sufran y que la pasen más, sino que vayan reforzando. Como te lo decían las niñas, ellos están muy atrasados en el tema de inglés. Entonces necesitan con mucho tiempo ahí, potenciar, potenciar. Sin duda un ejemplo a seguir que refleja el ñeque y la dedicación que muchos estudiantes de La Pintana le entregan a su formación y de esta manera estar mejor preparados para los desafíos que les deparará un nuevo año escolar que arranca el próximo mes de marzo.